Las palabras no son únicamente de quien las dice, sino también de quien las escucha, afirmó el escritor Jorge Elias Cerrochú durante la presentación de su libro Las Palabras, celebraciones del escriba, que tuvo lugar en la Universidad de Ciencias Comerciales, en el que asistieron estudiantes de la carrera de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas. Una vez que utilizamos las palabras, las vemos dentro del contexto, estamos nosotros viendo cómo llegan al oyente. La participación del escritor no es solamente en una dirección, sino que pertenecen y son valoradas, y son escuchadas, son utilizadas por quien las escucha. Todo el libro es un conocimiento a priori, ya fue dado, es decir, todo lo que nosotros le atribuíamos a las palabras, sus definiciones, sus ubicaciones ya están dadas. Sin embargo, el lector tiende a ampliar ese concepto, a especular con él, con las palabras. Quiero que a los estudiantes les dé una dimensión diferente después de su lectura. Me parece muy interesante, ya que como el autor planteaba, plantea en su libro, de que hay muchas palabras nicaragüenses que son utilizadas y ocultas, y que ante la sociedad no podemos ponerlas en uso, mucho menos en práctica. Bueno, me pareció muy interesante porque de esa manera pude abrir mis conocimientos acerca de las palabras que como nicaragüenses nosotros a cada momento estamos pronunciando, y realmente encontrarles verdaderamente el significado que tienen esas palabras, no obstante el significado que nosotros le damos como nicaragüenses. Bueno, el libro me pareció espectacular, en realidad un lenguaje 100% nicaragüense, las frases bien dichas por el escritor, también un gran poeta, don Jorge Eliezer, me pareció algo interesante lo que dijo acerca de las palabras, que las palabras no son como uno las interpreta. El libro, Las palabras celebraciones de la escriba, fue comentado por Adrián Uriarte, comunicólogo y coordinador de la carrera de comunicación. Uriarte señaló que el texto de Jorge Eliezer Rochú constituye una verdadera fiesta de la cultura, porque rompe con los esquemas literarios que buscan seguir el canon de la Real Academia Española. Para UCC, informó Jonathan Molina. El libro entonces, nace con palabras.